Bueno, más que nada está referido al aumento que hubo de combustible, al aumento de la canasta familiar y todo lo que es insumo y respuesta a lo que abarca un automóvil. Y nosotros hemos solicitado, la mínima hoy en día se encuentra en 16 pesos, de hasta un kilómetro y medio, y hemos solicitado que la mínima vaya entre 18 a 20 pesos, pero es más probable que se inicie con 18 pesos. Hemos hecho el conjunto de todas las que existen, en total son 5, y bueno, el aumento beneficia a las 5 empresas por igual. ¿Cómo estuvieron trabajando con la implementación de las soledas identificatorias? ¿Lo pudieron establecer? Sí, eso tuvo una repercusión muy buena, desde la municipalidad han exigido y tuvo una respuesta favorable, o sea, cuando se inició, al comienzo había un poco porcentaje de vehículos con oblea, y hoy hay un alto porcentaje que los propietarios y los conductores se están poniendo en regla, o sea que funcionó eso. Ahora, el tema es que se siga exigiendo, se siga cumpliendo después de la colocación de la doblea. Gracias. 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 Gracias.